Esta es la segunda parte, mis amados, sobre amor a Yahshua o rechazar a Yahshua, lo que es en sí un resumen de la Torah. Hoy me voy un poquito ligerito, es decir rápido, maher en hebreo, rápido, para que podamos aprender más. Vamos a Bajikra, Levítico 26. En Levítico 26 encontramos 25 brajots, 25 bendiciones. En Levítico 26 dice lo siguiente, cuando tengan Levítico 26, verso 3 me dicen, amén. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, entonces vienen ya las bendiciones. Es parecido a las bendiciones que están en Deuteronomio 28, aunque un poquito diferentes. En el Pazuc 1 nos dice, no haréis para vosotros ídolos ni esculturáneos, levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Guardad mis días de reposo, como este, Shabbat, y tened en reverencia mi santuario, yo Yahweh. Todos el tres, amén. Y entonces empieza la lista de las brajot, de las bendiciones. Decía yo, hay 25 brajot, 25 bendiciones. Ahora, para ser merecederos de estas bendiciones, analicemos que hay que caminar, guardar, hacer los mandamientos. Entonces, por lo tanto, no es suficiente creer en Yahshua con Mashiach, sino obedecerle. Ya lo habíamos ministrado ayer. Ahora, no es suficiente conocer la Torah, no es suficiente estudiarla, sino hacerla. Nuestro llamado es caminar, guardar y cumplir. Anótalo. Caminar, guardar y cumplir. Si una persona no camina, lo ministrábamos ayer, no se guarda y no se cumplen los mitbots, aunque se crea en Yahshua jamás ya la persona se va a ir al infierno, porque las prostitutas creen en Yahshua, los narcotraficantes creen en Yahshua, creen que existe un Elohim, pero no le obedecen. Ahora, mucha atención, por favor. Los milagros, es decir, lo supernatural o lo sobrenatural, es que guardando el Shabbat semanal, nuestros enemigos flaquean y huyen de nosotros. Si tú tienes enemigos, claro que sí, yo tengo enemigos, claro que sí. Entonces, lo que nos toca es guardar los mandamientos y tan solo por guardar el Shabbat, Él hace que huyan nuestros enemigos, que sean confundidos, que flaquen, que no te hagan daño. Entonces, por lo tanto, es importante guardar el Shabbat. Aquí también, en esta misma página de Internet, hay un tema que se llama el milagro del Shabbat. Y cuando tú lo escuches, volverás a recordar cuántas bendiciones nos da el Eterno a los que guardamos el Shabbat. Estoy hablando de lo que son los milagros. Entonces, tampoco es natural que honrando a nuestro padre y a nuestra madre, las lluvias vengan en su estación. No es natural que honrando a nuestro padre y a nuestra madre, las lluvias vengan en su estación. No es natural. Eso es sobrenatural. Por eso dice en el Pasú 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Ahí está una bendición, una braja. En el Pasú 4 de Levítico 26. Entonces, no es normal que si tú y yo cumplimos, no es normal, porque el Eterno es sobrenatural, que guardando los mandamientos de Elohim, tengas bendición. ¿Quieres ver la mano poderosa de Elohim movida a tu favor? Guarda el Shabbat. ¿Quieres ver movida la mano de Yahweh a tu favor? Cumple los mitbots, cumple los mandamientos, guárdate en santidad, en Kedusha. No es normal que el séptimo día tengamos doble porción de maná. Eso ya lo hemos estudiado en las parashot de la Torah, y vuelvo a repetir, se encuentra en el tema, el milagro del Shabbat. Por lo tanto, entendemos que los beneficios espirituales, y de todo tipo, son consecuencia muy natural, ahora sí, por guardar la Torah. ¿Quieres bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, quieres tener suficiente Kesef, dinero, quieres tener suficiente salud, guardan la Torah y serás prosperado en todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero tienes que entender, mi amado precioso, que hay que guardar la Torah, atreverse a guardar la Torah. Para aquellos que todavía no guardan bien el Shabbat, atrévete a guardar el Shabbat. Atrévete. Ten fe. Al sacarnos de la esclavitud, es para andar con rostro erguido. Si deseamos ayer que nos libró de la carga de Satanás, que pone en el hombro y el Señor le reprende en nombre de Yahshua Hamashiach, es para que andemos con rostro erguido. Entonces, si tú ya has pasado por la rotura de yugos, de esclavitud, de maldiciones de todo tipo, de maldiciones hasta la cuarta generación, tú no tienes por qué andar con la cabeza abajo, si con la cabeza erguida, tienes que tener bendición de todo tipo. Vamos a leer ahí mismo, Bajikra, Levítico 26, 13. ¿Lo tienes? Hombre, yo Yahweh vuestro Elohim que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro, con el rostro, con el rostro. Entonces, la tristeza, hay tristeza normal, pero la depresión no es de Elohim, la depresión ya viene de parte del diablo. Recuerda que el rey Shaul, por desobedecer a Yahweh, permitió que un demonio lo estuviera atormentando, entonces le puso una depresión. Entonces, al romper maldiciones, por eso es muy importante que tú pases a la oficina pastoral, tú que eres nuevo en esta quequila, para romper maldiciones del diablo, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, entonces ya tú puedes andar con el rostro erguido. Ahora, pongan atención, somos inmerecedores de todas estas bendiciones. El Eterno lo da porque Él es bueno, porque su rajamín es para siempre. Veamos, Israel no hizo nada para ser merecedores de ser liberados de la opresión egipcia. No hizo absolutamente nada, solamente el Eterno lo sacó por su amor. La Torah solamente nos dice que Yahweh oyó su llanto, vio su opresión, supo de su sufrimiento y entonces bajó a liberarlos a través de Moshe. Pero el pueblo de Israel no hizo nada en sí que fuera merecedor de tal libertad. Lo mismo para ti y para mí como Israel también. No hicimos nada, nada, no es por nuestros propios méritos que Yahshua Hamashiach murió y resucitó. No es por nuestros méritos. Él lo hizo porque Él es bueno. Cuando uno entiende eso, entonces se convierte uno en verdad o beneditrael y maneja uno entonces la humildad, anabá, se maneja uno en humildad. La persona no se siente orgulloso de nada, de nada, absolutamente de nada. Una persona orgullosa siempre pensará que por sus méritos Él fue salvo. Pero nosotros entendemos que la salvación es por gracia. Siempre ha sido por gracia. Nunca por guardar la Torah. Porque soy salvo, guardo la Torah. No guardo la Torah para ser salvo. Porque soy salvo, guardo el Shabbat. Porque soy salvo, guardo las Moadín. Porque soy salvo, entra al pacto de Abraham. Porque soy salvo, puso Talib. Porque soy salvo. Son las características de un salvo. Ahora, tenemos que notar, y lo vamos a estar mencionando dentro de ocho días en las Parashot, que Yahweh no pone condiciones para la liberación de Israel. Yahweh no pone ninguna condición para liberarlos de la esclavitud de Egipto. Él no puso, Yahweh no puso ninguna condición a ti para sacarte de las garras del diablo. Él no me puso ninguna condición a mí para sacarme de las garras del diablo. Él no sacó. Y después nos expuso su Torah. ¿Cómo lo podemos comprobar? Los hijos de Israel fueron libertados por gracia de la esclavitud de Israel, de Egipto, y a través de la fe que ellos tuvieron en Yahweh. Entonces, por lo tanto, los honró. Ahora, recordemos que hasta que están seguros en el lado derecho del Mar Rojo, el Mar de los Juncos, es que Yahweh les extiende la invitación para casarse. No antes. No les promete boda, no hace el compromiso de la jatuná, de la boda, antes de sacarlos de Egipto. Les propone la boda después de que los hizo libres. ¡Aleluya! Ahora, por eso Moshe cantó y vamos a Éxodo, Éxodo 15, Shemot 15, Éxodo 15, verso 2. Dice, Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo exaltaré, el Elohim de mi Padre, y lo enalteceré. A ver, todos el dos. ¡Omen! Barujas 100, Yahweh. Quiere decir entonces que Yahweh no puso ninguna condición para sacarlos de Egipto. Él los sacó porque Él es bueno con su pueblo. Él no te pidió nada para sacarte de las garras del diablo. Pero ya una vez que estás de este lado, Él te exige santidad para que te puedas casar con Él. ¡Aleluya! Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en aquel entonces es lo que está sucediendo ahora contigo y conmigo. De la misma manera, por ser el mismo Elohim, Yahshua HaMashiach nos enseña que la motivación para guardar la Torah no es ganancia de bendiciones o miedo a las maldiciones, sino por amor al que nos redimió. Voy a explicarlo un poquito lento. Yahshua HaMashiach no nos da, digamos, la enseñanza de la Torah no es para que tú ganes bendiciones. No es por miedo a las maldiciones, sino por amor a Él. Por eso la administración ayer empezó que cuando una persona ama a otra lo demuestra, lo demuestra, lo demuestra, con regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Yahshua HaMashiach nos da su Torah y ciertamente Él nos da su Torah, pero nosotros debemos de guardarla no porque querramos las bendiciones, sino por amor a Él. Y si lo amamos a Él, entonces tenemos las bendiciones como resultado. No guardamos la Torah por miedo a las maldiciones, sino por amor a Él, porque si no, entonces sería ya algo legalista, algo con dolo de parte nuestra, más bien. Vamos a Yohanan, Juan 14, Juan 14 y estos versículos, estos pasuquí, ya los hemos leído varias veces, mis amados. Alabado es Yahshua HaMashiach. En Juan 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, mis votos. ¿Cómo dice el 15? Amén. No dice, si tienes ganas de bendiciones, si quieres bendiciones en espíritu, en alma y en cuerpo, si quieres bendiciones, que te llene yo las manos de dinero, si quieres eso, entonces guarda mis mandamientos. No, es por amor. Por eso la administración ayer empezó que es por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tampoco dice Yahshua HaMashiach. Si tienes miedo a las maldiciones, guarda mi Torah. No, es por amor. ¿Es por qué? El 21, el 14, 21, el que tiene mis votos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, es por amor, no es por imposición. El 14, 23, ¿lo tienes? Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. A ver todos, el 23, Amén. Entonces, si tú has entendido un poquito mal hoy que se te despeje la mente, mi amado. Si tú vienes al Shabbat porque quieres dinero, estás mal. Es por amor a Él. Si tú vienes al Shabbat porque tienes miedo a las maldiciones, estás mal. Es por amor a Él que guardamos el Shabbat. Y como consecuencia, entonces, Él nos bendice en todo. Y como consecuencia, entonces, no caemos en maldiciones. No tenemos maldiciones. ¿Se entiende claro? Entonces, es por amor y un amor desinteresado. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. ¿Por qué son sólo nueve versículos de bendiciones en Levítico 26 y treinta versículos de maldiciones? Si quieres anotar, solamente son nueve versículos de bendiciones y treinta versículos de maldiciones. ¡Qué tremendo! Nueve versículos de bendiciones y treinta versículos de maldiciones. Ahora, Yahweh Elohim nos ha confiado su nombre, Yahweh, Yahshua. Nos ha confiado su imagen. Somos la imagen de Él. Eso ya lo ministré en las Parashot. Su reputación entre las naciones también nos la dio Él. Por lo tanto, no le vamos a fallar. Si tú estás pensando en pecar, más te vale que abandones esta congregación. Porque puede ser que caigas en una maldición por hacer que el nombre del Eterno sea vituperado. Entonces, si tú estás pensando en pecar, más te valdría de una vez abandonar la queguila. Pero yo te invito a que no te vayas, que te mantengas en santidad, que guardes la santidad. Aquellos que son nuevecitos, arrepiéntanse totalmente de sus pecados, apártense de sus pecados, porque el Eterno te va a demandar que no estuviste en una congregación reguetonera, sino en una quejilá mesiánica. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, nos dio su Torah para no agregar ni quitar nada. ¿Cómo saber si es una secta o una religión falsa? Aquellos que le quitan y le agregan. Esas son sectas, esas son religiones, esas son denominaciones. Por lo tanto, Yahweh tiene el derecho como el Adón del universo de corregirnos si erramos en nuestro camino. Entonces, si digo yo que Yahshua HaMashiach es mi Adón, mi Señor, mi Dios, mi todo, Él tiene todo el derecho de corregirme si yo me salgo del camino. Pero, ¿para qué queremos varazos? Mejor queremos bendiciones. Nueve pasuquín, nueve versículos de bendiciones y todos los demás son maldiciones. Ahora, hay algo más que nuestros asuntos pastorales, para que usted que escuche a este audio a través de la página de internet, hay algo más, es la santidad de la persona en cuanto a que el ministra, la Torah debe ser un llamado de Yahweh, un ungido de Yahweh para poder mostrar su imagen. No puede ser un pastor lugurioso, avariento, codicioso, porque los pastores que son codiciosos y avarientos y luguriosos, eso ministran a la congregación, es el reflejo, la congregación es el reflejo de lo que es el pastor. Entonces, si nos mantenemos en Kedushah, entonces vamos a dar una buena imagen ante el mundo. ¡Aleluya! Ahora, si los paganos, allá afuera, ven una imagen distorsionada de Yahweh por nuestra culpa, mucho cuidado. Si tú te pones aquí parojet, y usas aquí falda, pero allá afuera, no usas falda, y usas pantalón, cuidado, mucho cuidado. El pantalón es para el hombre, la falda es para la mujer, eso lo dice Debarim, Deuteronomio, la vestimenta que Yahweh dio a las Bené Israel, a las hijas de Israel. Entonces, van en juego muchas cosas, mis amados. Tenemos que dar testimonio aquí y afuera también. ¡Aleluya! Vamos a Deuteronomio 8, Deuteronomio 8. Tenemos que dar testimonio en todos lados. Así como vienes vestido acá, ya tú que ya estás crecido en la Torah, así tienes que andar vestido allá afuera. Deuteronomio 8, mis amados, 5 y 6. Parujasen. Entonces, ¿estamos dando testimonio ante el mundo? Dice el Pasuk 5. ¿Quién tiene Deuteronomio 8? 5 y 6. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Elohim te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Yahweh tu Elohim andando en sus caminos y temiéndole. El temor a Elohim, he ministrado en otras ocasiones, no es por terror, sino porque le amo tanto que cómo lo voy a hacer enojar. El ejemplo que yo te he puesto es este. Cuando mi padre vivía, mi papá aquí en la tierra, él fue bueno conmigo, y entonces yo tenía miedo de hacerlo enojar, porque yo decía, bueno, si mi padre es bueno conmigo, ¿por qué yo lo voy a hacer enojar? Voy a cumplir todo lo que él me diga. Y si me decía, hijo, tienes que hacer esto. Sí, papá. Tienes que, le decía yo, papi. Tienes que hacer esto. Sí, papi. Ve para allá. Sí, papi. No vayas a hacer esto. Sí, papi. O sea, ser obediente. Entonces, si eso yo lo hice con mi padre aquí en la tierra, ¿cuánto no será con el Padre Eterno? Aleluya. Entonces, no lo hice yo, no obedecía a mi padre aquí en la tierra, a mi papá, por temor de terror. No, porque él era bueno. Y como era bueno, lo mínimo que yo tenía que hacer era obedecerle. ¿Qué no será con el Padre Eterno Yahweh que te dio la salvación? Aleluya. Entonces, ser obedientes en todo. Vamos a segunda vez, Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14. Alabado es Yahshua Hamashiach. Segunda de Samuel, 7, 14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces, el Eterno castiga eso de que la gente piensa, no, Diosito, no, no, no es Diosito. Es un Dios grande, es un Elohim grande. Aleluya. Ah, Diosito, a la mera hora a todos nos va a perdonar. No, eso no existe, eso no existe en la Biblia. Y no hay Diosito, es un Elohim grande. Entonces, aquí dice, él nos toma por hijos, entonces si nosotros fallamos nos castiga con vara. Por lo tanto, no buscar eso. Pero no buscarlo, me refiero, no guardar los mandamientos por terror a la maldición, sino porque lo amamos a él. Proverbios 3, 11. Vamos a Proverbios 3, 11. Si tú no eres muy diestro en tu Biblia, ve anotando las citas para que después tengas el tema. Proverbios 3, 11 dice lo siguiente. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh, ni te fatigues de su corrección. Entonces, no te canses, así como no te cansas de pecar, así como no te cansas de ser desobediente, entonces no te canses tampoco de los varazos. Si se entiende, así como no te cansas de pecar, para algunos todavía, que son nuevecitos acá, entonces no te canses de sus varazos. Mira como dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh, ni te fatigues, o sea, no te canses de su corrección. A ver todos el 11, o men. Fornicas, va a venir un varazo. Adulteras, va a venir un varazo. Haces un negocio chueco, tracalero, como hemos dicho, va a venir un varazo. Entonces tú no puedes decir, padre, ¿por qué me están viniendo todas estas cosas, todas estas maldiciones? No te fatigues, no te fatigues por los varazos. Así como no te fatigas por pecar, tú no te fatigues de los varazos. No te puedes quejar de los varazos. Proverbios 13, verso 24. Alabado es Yahshua HaMashiach. Proverbios 13, verso 24, dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A ver todos el 24, o men. Y lo hemos ministrado muchas veces. ¿Cuántas mamás alcahuetas? El hijo de flojo no hace nada, no coopera para el hogar, ya tiene edad de trabajar, el cabezón, y no hace nada. No te ayuda, mujer. No lo apapaches, no lo alcahuetes, porque estás yendo en contra de la Torah. Y nada más te vas a alcanzar varazos tú, sino también a tu hijo. Lo estás orillando para que el Eterno le agarre varazos también. Entonces, piensa. Todos debemos de ser responsables ante el Eterno, de su nombre, de su santidad, de su Shabbat, de sus Madín, Sers, Kadosh, en todo. ¡Aleluya! Proverbios 19, 18. Vamos para allá. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. A los niños no se les puede agarrar a golpes hasta marcarlos, porque eso es pecado. Y si tú marcas a tu hijo, alguien marca a su hijo, es un decir. A su hijo con golpes se te puede demandar ante el DIF y te meten a la cárcel por abuso de menores. Entonces, los hijos no son para maltratarlos, son para amarlos, para besarlos, para educarlos, para instruirlos. ¡Aleluya! O sea, no les cae ya, está la administración de cómo educar a los niños y a los adolescentes, según la Torá. No les cae mal una nalgadita. Pégales suavecito, donde no les puedas hacer daño. Pero edúcalos, edúcalos. No permitas que te griten. No permitas. Eso no es para los mesiánicos. El día de antier yo di una consulta a gente que no conoce de la Torá, y el niño maldecía a su madre ahí en mi cara. Yo no pude soportar eso, a pesar de que no son benéctas. Y le digo, no hables así de tu madre. Y el niño se cayó. Y la mamá comprendió. Pero se da usted cuenta, no entiende usted, pero se da usted cuenta que usted está permitiendo que se maldiga, y usted también, que no será entre los beneditrael. ¡Tu hijo! ¡Tu hija! No tiene por qué gritarte. ¿Sí se escuchó? ¿Sí se escuchó? Ahora, ¿lo vas a llevar a la práctica? Porque de eso se trata amor o rechazo a Yahshua. Si tú no haces eso, está rechazando los consejos de Yahshua, no los míos. Tienes que corregir a tu hijo. Tiene que dejar de ser un niño rebelde. Un niño, los niños son inquietos, pero tiene que dejar de ser un irreverente. Vamos a Gizgalud Apocalipsis 3, verso 9. Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito es el nombre del Padre Eterno. Apocalipsis 3, verso 19. ¿Te ama Yahshua? ¿No se oye? ¿Te ama Yahshua? ¡Fuerte! ¿Te ama Yahshua? Entonces lee el 19 conmigo, 3.19. ¡Amén! Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Aleluya! Entonces tienes que ser celoso de guardar la Torah. Tienes que ser santo, kadush, ante los ojos del Eterno. Guardar la kadusha, la santidad. Ser limpios, puros, transparentes. Todo limpiecito. Ahora, las bendiciones son derramadas sobre los que son obedientes. Recordemos que somos responsables de su kadush nombre, de sus mitbots y de la restauración final. Por lo tanto, la encomienda que tiene esta quejila y muchas quejilotas a nivel mundial es muy grande. ¿Por qué no les dio el nombre a tus parientes? ¿Por qué no se los dio? ¿Por qué no les dio los mandamientos a tus parientes? ¿Por qué no les dio la restauración, la, la, estar en la restauración final a tus parientes? No sabemos. Tú eres llamado, eres escogido, eres apartado. Te toma como hijo. Tú y yo no hicimos nada que mereciéramos la Torah de Yahweh. Fue por su rajamín, por su misericordia que se fijó en ti y en mí. No hay ningún mérito. No es tu altura. No es tu fuerza física. No es tu belleza. Nada. No somos nada. Abraham decía que somos polvo. ¡Aleluya! Entonces el orgullo todo se apaga. No hicimos nada por merecer mencionar Yahweh, Yahshua, guardar Shabbat. No hicimos nada. Él nos lo dio porque Él es bueno. Pues así como Él es bueno, Él nos va a demandar. Si tú y yo le fallamos, Él nos va a demandar. Para un Hashem, Yahweh. Entonces tú eres responsable del Kadosh nombre. Tú eres responsable de sus mandamientos. Si tú no guardas el Shabbat bien, los paganos lo saben. El diablo lo sabe. Y se ríe de ti. Dice, pero ¿cómo es posible que se ponga talit si no guarda bien el Shabbat? Pero ¿cómo es posible que se ponga parojet y danse si no guarda bien el Shabbat? Pudiéndolo guardar. Pudiéndolo guardar. Tenemos una responsabilidad muy fuerte. Las bendiciones no tienen interrupción. Cuando el Eterno empieza a bendecir a alguien, lo empieza a bendecir y bendecir y bendecir y bendecir. Pero si esa persona llega a fallar, entonces vienen muchas maldiciones. Y recuerda, solamente nueve pasuquín de bendiciones y todos los demás son maldiciones. Es decir, que son más las maldiciones que las bendiciones. Pero cuando el Eterno le place bendecir a alguien, lo bendice muchísimo. ¿Quién quiere eso? Poquitos. ¿Quién quiere las bendiciones? Las bendiciones no tienen interrupción, mientras que las maldiciones tienen interrupción esperando el arrepentimiento del pueblo o de la persona. Escucha bien. Pon mucha atención. Esto es Torah. Esto es profundo. Esto es profundo. Si a ti te empieza a bendecir el Eterno, por obediente que seas a Él y porque Él es bueno, pero Él nos demanda obediencia, no se interrumpen las bendiciones. Las bendiciones siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y el Eterno te levanta con fuerza y con poder. Pero si tú le fallas al Eterno, viene un varazo. Y entonces ahí hay interrupción. Esperando, y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, que tú te arrepientas o que la persona se arrepienta. Si tú eres Kadosh y guardas bien la Torah, Baruch Hashem Yahweh. Es tu obligación. Es mi obligación. No es ninguna gracia. Es nuestra obligación. Ahora, vamos para que tú le entiendas bien a Levítico Bajikra 26. Bendito es Yashua Hamashir. Fíjate muy bien. ¿Tienes Levítico 26? 3. Si anduvieras en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra delirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Te pregunto, ¿es un mandamiento honrar al padre y a la madre? ¿No se oye? ¿Es un mandamiento honrar al padre y a la madre? ¿Es un mandamiento guardar el Shabbat? Entonces, el Eterno da lluvia a su tiempo. Y eso no es normal. Es sobrenatural porque Yahweh es sobrenatural. No es normal esperar que venga una lluvia. La gente busca brujos para que venga lluvia. Vienen más maldiciones. Pero tú y yo honrando a nuestro padre y a nuestra madre, guardando el Shabbat, etc., tendremos que comer. Dice después, entonces, siguen las bendiciones. 5. Vuestra trilla alcanzará la bendimia y la bendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Todos el 6. Amén. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. 6. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. 7. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. 8. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abuminará. 9. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro elojín y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, las bendiciones no tuvieron interrupción. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí me doy a entender? Dice el Eterno. Guarda mis mandamientos, viene esta bendición. Y esta otra, y esta otra, y esta otra. Pero en las maldiciones, el Eterno hace un lapsus, un estó para el Eterno porque Él es bueno. Y Él quiere el arrepentimiento de las personas. Entonces, ¿tú de qué lado quieres estar? ¿Del lado de las maldiciones o del lado de las bendiciones? Y que las bendiciones no paren. Que siga más bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos al 26, ahí mismo, 23 y 24. Y si con estas cosas no fuereis corregido, sino que anduvierais conmigo en oposición. Recuerda que ayer ministramos ir en oposición. Yo también procederé en contra de vosotros y os haré herir aún siete veces por vuestros pecados. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Nadie. El 27 y el 28. Si aún con esto no me oyereis, sino que procedierais conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Es lo que ya viene a la tierra. Y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. ¿Quién quiere eso? Nadie. Nadie. Porque lo ministré ayer. Él es creador del universo y vendría en contra nuestra. El diablo hace daño. Y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach con todos sus demonios. El diablo hace daño. Pero si el eterno hace daño, hace todo el daño. Porque él es creador, no es criatura. Muchos le tienen más miedo al diablo. Hay que tenerle miedo, temor, kadush, a Yahweh. Porque él es creador de todo. Si el creador de lo que te venga ahorita a la mente por donde has viajado, mi amado, cascadas, mares, ríos, montañas, volcanes. Si el creador de toda la tierra, el creador del sol, que ni lo entendemos, ni los mejores astrónomos o astrónomos lo saben. ¿Cómo funciona el sol? No saben muchas cosas. Las galaxias. Que el creador de todo venga en contra tuya o mía, estaríamos perdidos. Entonces, que él no venga en oposición, sino que caminemos con él. Recuerda la administración de ayer. Aleluya. Ahora, vamos a ver cómo puede venir en contra de los paganos, o en contra tuya o mía, si le fallamos. 26.3, otra vez. Vamos a ver con calma. Si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra. A ver, ahora vamos a leer el 12. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro eloquín y vosotros seréis mi pueblo. Ahora, ¿quién quiere tener como eloquín al creador de cielos y tierra? Todos. Ahora vamos a ver el 26.15. Y si desdeñares mis decretos, si lo tienes, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, ahora lee el 30 junto conmigo. Amén. Destruiré vuestros lugares altos y derrabaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. ¿Quién quiere eso? Deseamos ayer, estaríamos locos para desear eso. Lo que queremos es que vengan más bendiciones. Aleluya. Lee, por favor, vamos a leer el 26.23. ¿Tienes el 26.23? Y si con estas cosas no fuerais corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, ¿en qué? ¿En qué? 24. Todos. Yo también procederé en contra de vosotros y os seguiré aún siete veces por vuestros pecados. ¿Quién quiere eso? La gente quiere eso. Pero tú y yo no. Amamos a Yahshua. ¡Aleluya! Ahora, vamos a ver el 26.27. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. A ver, pero vamos a leer el 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Está tremendo esto. Si tú lees el 27 y dices, si aún con esto no me oyeréis, sino que procedierais conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Entonces, ¿sabes qué? Alza tantito tu carita. ¿Sabes qué te conviene a ti y a mí? Caminar con Yahshua. Caminar con Yahshua. Y fíjate muy bien cómo leímos que no hay que quitarle el 15, 26-15. Si desdeñares mis decretos para aquellos que han escupido el Shabbat y vuestra alma menospreciare mis estatutos, y si tú menosprecias Rosjodesh, Shavuot, Pesach, Sukkot, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros el 16 esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Ahora muchos dicen, pongan atención, muchos dicen, eso nada más es para los judíos. Bíblicamente hablando, todo aquel que quiere ser salvo tiene que venir al Dios de Israel. Y dice la Torah que una ley, una Torah tendrá el natural como el extranjero. Una ley. No hay dos. No hay una ley para el pueblo judío y una ley para el pueblo cristiano. Eso no existe. Son los inventos de Roma, de Grecia. Todo eso no. Hay una sola Torah. Y esa hay que seguirla todos los que quieran ser salvos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 26, 46. De 26, 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Pongan atención, por eso rompemos maldiciones hasta la cuarta generación. ¿Sí me escuchaste? Por eso rompemos maldiciones hasta la cuarta generación. Se tienen que confesar los pecados de los padres. Tú no sabes si alguno de tus padres fue brujo. Me refiero a los bisabuelos o tu papá o bruja. Tú no sabes si fueron brujos satánicos y sacrificaron niños. Tú no lo sabes. Pero a lo mejor traes esa maldición. Tú no sabes si tu papá fue un violador, tu abuelo, y traes esa maldición. Entonces, por eso aquí todos los congregantes van llegando y a romper maldiciones. No lo sabemos. Entonces, por eso decimos, Padre Eterno, yo rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí, incluyendo la maldición por haber hablado de tu pueblo contra tu pueblo, Yehudí, o por la maldición de los sacrificios de sangre de humanos o de animales. Así lo decimos. Así lo hemos hecho. Sí, así lo hemos hecho. Porque tú no sabes si alguno de tus padres fue francomazón, mazón, etc. Entonces, se tiene que confesar la iniquidad de los padres. Y fíjate muy bien por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿Acaso va a doler? Va a doler lo que voy a decir. ¿Acaso nuestros padres, nuestros abuelos, abuelos, nuestros bisabuelos guardaron la Torah? No, ¿verdad? ¿Acaso hicieron los mandamientos como Eterno lo quería? Y tú podrás decir, bueno, pero es que hasta la madrugada del tercer día sería revelada la Torah. ¿Y por qué fue adúltero tu abuelo y un fornicario? ¿Y por qué abusó de ti? Eso no tiene que ver nada, mi amado. El Eterno, el hecho de que no haya dado su Torah porque todavía no era la madrugada del tercer día, no tenía porque es un asqueroso tus antepasados ni mis antepasados. Perdóname la expresión, hablo fuerte. Eso no tenía nada que ver. Te voy a decir una cosa. En la sierra No saben de la Torah. Muchos no saben de la Torah. Ya muchos están sabiendo. ¡Aleluya! Pero muchos no saben de la Torah. Pero bien que sabe la persona que si va y se acuesta con la esposa del otro, comete algo grave. Lo sabe, claro que lo sabe. Aunque no sepa Torah, él sabe que está cometiendo algo abominable. Él lo sabe. Él sabe que si de noche quiere ampliar su territorio moviendo las estacas de los alambres de púas, él sabe que está siendo un ladrón. Él lo sabe. Su conciencia le acusa, dice Shaul. Pablo. Él sabe que si se roba una ovejita o una vaca o un burro del otro, él sabe que está siendo mal. Él lo sabe. ¡Claro que lo sabe! ¿Tiene clases de Torah? No. Entonces, para el Eterno, pecado es pecado. Le va a decir, no te declaré mi Torah en el juicio del gran trono blanco y después vamos a ministrar por ello. Pero fuiste un ladrón, un adúltero, un fornicario, abusaste de tu hija y lo va a mandar al mismo infierno. ¿Se entiende? Entonces, por eso confesamos las iniquidades de nuestros padres. Y no somos jueces. El único juez es Yahshua HaMashiach. Vamos a leer el 41. Yo también habré andado en contra de ellos. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Ahora, el caminar unos contra otros diciéndonos hermanos, sobre eso ministraba hoy el Aj Nazario en la mañana, el caminar unos contra otros diciéndonos hermanos es lo mismo. Es ir en contra de Yahweh mismo porque somos el cuerpo de Mashiach, Yahshua. ¡Aleluya! Entonces, yo lo ministraba antes de terminar el culto de las 12. A las 12. Está bien, podemos tener diferencias. A lo mejor a ti te gusta el color rojo, a mí el verde, etc. Esas diferencias no son importantes en cuanto a la salvación, por favor, eso no es importante. Pero que estemos conscientes de que Yahweh es nuestro Elohim y que debemos de guardar sus mandamientos y que debemos de guardarnos en santidad y por lo tanto con respeto. Eso sí lo sabemos y lo tenemos que hacer. Entonces, si nos decimos hermanos, Ajín, entonces, Ajín, tal vez como marca el hebreo, como se dice en hebreo, seamos realmente eso, hermanos, y no nos estemos criticando unos a otros. Ahora, el que deja de guardar los mitbots, desprecia al que lo sigue guardando. Anótalo, porque lo estamos viendo. El que deja de guardar los mitbots, empieza a hablar pestes del que guarda los mitbots. Tú guardas el Shabbat y los que se han salido de esta quejilada y los que se salgan de otras quejiladas a nivel mundial van a hablar muy mal de ti, de mí, eso es lógico. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. De todas maneras, el mundo entero nos maldice, pero ¿sabes qué? Yahshua nos bendice. ¡Aleluya! 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 Pues el que deja de guardar los mitbots, desprecia al que lo sigue guardando. Tú sigue guardando los mitbots, mi amado. No te preocupes por los demás. Tienen odio hacia los que enseñan Torah. Tienen odio contra nosotros que enseñamos Torah y odio hacia la Torah misma. A ver, si yo te ministro Torah y tú eres beneditrael y amas al Eterno, tú te gozas. Por lo tanto, tú no me odias, tú me amas y yo te amo en el nombre de Yahshua, pero si una persona odia al que ministra Torah, odia la Torah misma y odia entonces a Yahshua y está en gravísimos problemas la persona. Por todo lo que te acabo de ministrar en Bajikra 26. Vuelvo a repetir, si a ti te odian por guardar la Torah o enseñar la Torah, entonces esas personas te odian porque tú enseñas Torah. Esas personas odian la Torah y quieran que no, aunque digan no, yo no odio a Yahshua, a Jesucristo. Dicen ellos, no, yo no, no, no. Están en contra de Yahshua y odian a Yahshua porque lo hemos ministrado con muchos pasukín. Dice Yahshua, yo soy la luz del mundo y la luz es la Torah. Aleluya. Entonces, Él es la Torah viviente. Hemos ministrado que la menorá tiene la letra Shin, la letra más K2, la letra más sagrada del alfabeto hebreo. Yahshua. Y si dicen ellos, perdóname la expresión, el Eterno sabe la intención de mi corazón, si dicen ellos, ¿para qué prenden esa porquería? Como dicen algunos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Algo que ni siquiera entienden hasta dónde está llegando la maldición que se están echando. Porque no es una porquería, es la menorá, es la representación del Ruajacodesh. Es el que dio soplo para crear cielos y tierra y es el que te va a levantar después de la tribulación. Aleluya. Alá vale porque Él vive. ¡Yashua Kamasiak vive! ¡Yashua Kamasiak vive! ¡Yashua Kamasiak vive! ¡Vive! Es increíble por no conocer Torah, por ignorante la gente se maldice. ¡Qué tremendo! Tienes que entender esto bien. A ver, este grupo lo está entendiendo amados. Este otro grupo lo está entendiendo. ese otro bello grupo lo está entendiendo. Tú enseñas Torah. Yo enseño Torah. Yo enseño entra en el pacto de Abraham. Guarda el Shabbat. Guarda las Muadim. Me odian por eso. Odian a la Torah. Odian a Yashua que es la Torah viviendo tan serios problemas. Son cuatachísimos del diablo para acabar. Y se van a ir con él por la eternidad si no se arrepienten. Eso es grave. Eso es más grave de lo que tú y yo nos podemos imaginar. No creas que es una ah bueno no entienden la Torah pobrecitos a lo mejor. No, 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 no. Es ir en contra del creador de los cielos y de la tierra. Con eso empecé la administración el día de ayer. ¡Qué tremendo! Es algo más profundo de lo que tú y yo podemos imaginar mi amado. Entonces estas personas persuaden y convencen a otros para que no guarden los mandamientos. Persuaden porque son demonios pues de la Shonjara de lengua viperina sacan la lengua y echan veneno. No guardes el Shabbat palacios está loco ¿cómo que guardar el Shabbat? ¿cómo que entrar al pacto? ¿para qué te vas a injustificar? No lo hagas. ¿Quién está hablando ahí? Un demonio mi amado un demonio mi amado no está hablando el Ruajakodesh no está hablando la persona mismo la persona misma está hablando un demonio a través de ello de ellas. Ahora fíjate muy bien vuelvo a repetir estas personas persuadan y convencen a otros para que no se guarden los Bitbots y acaban negando a Yahshua. Ahora pongan mucha atención acá negar a Yahshua si me escuchas ¿me entiendes? Barujesen Yahweh negar a Yahshua no es ser judío ortodoxo es un tema muy grande que después voy a ampliar negar a Yahshua no es ser judío ortodoxo negar a Yahshua es no guardar la Torah eso es negar a Yahshua ¿si se entendió? la profundidad porque son poquitas palabras pero es profundo mis amados preciosos el negar a Yahshua es no es no ya negó que Yahshua sea el Mesías ya se apartó ya se volvió judío ortodoxo no no es eso no es eso amamos amamos a los cristianos por eso por eso les hablamos amamos a los cristianos por eso les hablamos ahora pero ellos niegan a Yahshua y no son ortodoxos no son de sombrero negro que estén en el cótel haciendo sus tefilas están negando a Yahshua si si se entiende la profundidad ¿cuántos logran entender eso? por eso hay que acelerar la oración y la administración llévate tarjetas llévate discos hay que alcanzar las almas falta muy poco tiempo y sigamos orando ayunando y postrándonos de madrugada por nuestros familiares tus familiares el mundo entero y solamente el eterno sabe quienes van a ser salvos pero el tiempo se está cortando entonces vuelvo a repetir negar a Yahshua no es ser judío ortodoxo todos los que no guardan la Torah niegan a Yahshua ¿tú guardas la Torah? ¿tú guardas la Torah? entonces amas a Yahshua y no lo niegas ahora el trato el contrato de Yahweh Elohim es el no destruir a Israel pero si una persona no obedece el trato es individual con esa persona escucha bien él prometió en Jeremiajo en Jeremías 31 no destruir a Israel no destruirlo jamás será destruido Israel pero si un Israelita falla en la Torah el trato es personal el eterno dice ven para acá ven para acá yo no destruyo a mi pueblo porque es mi pueblo porque di mi palabra él si cumple lo que dice ayer hablábamos sobre eso pero al Israelita lo aparta y su ira va contra él su ira va contra él quiero que vayamos a Jeremías 31 para que entiendas de que estamos hablando mi amado Jeremías 31 31 alabado es ahí es un pacto o la promesa más bien en Jeremías 31 31 dice aquí bien que vienen días dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá en el 36 está la promesa de que Israel es indestructible si faltar en estas leyes está hablando en el 35 dice así ha dicho Yahweh que da el sol para la luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche que parte del mar y braman sus ondas Yahweh de los ejércitos es su nombre si faltar en estas leyes delante de mí dice Yahweh también la descendencia la descendencia tú eres descendencia aleluya de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente es la promesa de que Israel es indestructible pero si una persona falla no va a destruir a Israel por favor él aparta a ese y entonces a ese sí le toma cuentas vamos a Levítico 26 por favor te das cuenta que la cosa es grave cuando tus familiares te critican por venir acá te das cuenta que es grave la cosa es más grave de lo que tú te puedes imaginar mi amado te hablo con amor aleluya es más grave no mi abuelita como que no entiende mi tía como que no entiende es antisemita es anti-Yashua tienes que entender eso está en una maldición terrible tenemos que orar rápido y si esa persona quiere amar a Yashua o Men y si no será mandada al infierno eso dice la Tanaj completa Levítico 26 verso 44 cuando tengas Levítico 26 44 me dices y aún con todo esto estando ellos en tierra de sus enemigos yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos invalidando mi pacto con ellos porque yo Yahweh soy su Elohim eso tiene que ver con Jeremiejo 31 pero recuerda lo que dice también que cuando peca el padre es aparte y si peca el hijo es aparte y va a tomar cuentas aparte con cada uno la salvación es personal no llevará el padre la afrenta del hijo ni el hijo la afrenta del padre no lo va a llevar cada quien va a entregar cuentas tus familiares también tienen sangre judía porque no están acá si tienen sangre judía porque no están aquí mis familiares si tienen sangre judía porque no quieren obedecer al eterno no quieren no quieren y entonces como no quieren el eterno toma cuenta por eso hay que orar nosotros no maldecimos a nadie somos Benetrael bendecimos a todos por eso estamos orando para que todos se salven aleluya ahora hasta cuando estamos esparcidos por todo el mundo debido a nuestra desobediencia Yahweh desea que desde demos testimonio aquí donde tú estás que él es el amo y creador de todo lo que existe tienes que entender esto por eso la administración del Ruajacodés en el ayuno que yo tuve aquí solito una mañana el Ruajacodés me puso así en mi leer los voy a consolar y por eso fue la preciosa administración de hace 15 días entonces yo te tomaba de tu carita te ungía con aceite y te decía tú no eres copia de Israel eres Israel aleluya para algunos otros fue otro mensaje profético pero tú no eres copia de Israel eres Israel si todavía tienes dudas es que no le has entendido a estos cuatro años de administración tú que tienes ya cuatro años con nosotros meditándote en Torah no has entendido tú piensas que vas de refilón no eres Israel eres parte de Israel aleluya no pues es que no no soy de ciertas características no 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 por eso la túnica que le regaló Jacob a Yosef era de muchos colores entonces tenemos que ver de todos colores aleluya ahora en el libro de Bajicra en el libro de Levítico decía yo que se mencionan las ofrendas atención mucha atención si quieres anotarlo no hay ofrendas que puedan enmendar la negligencia de no guardar los mandamientos para acabar pronto no es limosna católica pues para qué porque la persona piensa que por dar una limosna se le borran sus pecados no pues están perdidos no es así entonces si nos manda ofrendar si es el máster del diezmo si eso está en la Torah y tenemos que cumplirlo empezando por mí si no que testimonio te estaría yo dando desde acá mi amado pero no hay ofrendas que puedan enmendar la negligencia de no guardar los mandamientos si tú das tu ofrenda y tu diezmo pero no guardas Shabbat no te sirve de nada ¿se entiende? para los que pueden guardarlo para los que pueden guardarlo y no lo has querido guardar si tú sabes ya cuáles son los pactos que no hay dispensaciones hay pactos y no has entrado a los pactos de nada te sirve dar tu diezmo y tu ofrenda de nada eso entra a la obra para luz para el agua para discos para esto para ayudar a viudas huérfanos ministerios para todo eso y para eso si sirve pero a ti no te sirve a ti no te sirve para nada para financiar este pequeño curso de administración de Torah hazte una pregunta ¿estamos caminando con él o contra él? te das cuenta tú estás caminando con él para él en él pero si caminas en oposición ya lo leímos en Levítico 26 él viene en oposición y cuidado yo no quiero tener al creador de cielos y tierra en oposición yo quiero que él me siga bendiciendo Barujasem Yahweh Aleluya ahora ¿estamos guardando la Torah para obtener más beneficios o para no ser castigados? fíjate muy bien la pregunta todo está siendo grabado ¿estamos guardando la Torah para obtener beneficios? ¿qué es EF? salud jabriud etcétera ¿estamos guardando la Torah? quiero salud quiero dinero por eso guardo la Torah no, estaremos perdidos o estamos guardando la Torah para no recibir barazos también estamos perdidos ya lo dijo Yahshua el que me ama guarda mis mandamientos Aleluya ¿le amas? si la estamos guardando la Torah es por amor solamente no por temor terror no, no, no porque él es un padre bueno él es un padre amoroso claro que las bendiciones y lo vamos a seguir ministrando llenan las vidas de los obedientes las bendiciones llenan las vidas de los obedientes quieres bendición sé obediente pero como todavía eres un rebelde y una rebelde y entras y sales y entras y sales de la oficina pero no haces lo que se te dice por eso sigues como estás pero muchos no muchos entran a la oficina pastor quiero un consejo si hacemos oración atamos diablos en el nombre Yahshua jamás lo echamos fuera y le pedimos que el rojaco de ese el Espíritu Santo de Yahshua sea que te ministre y te doy el consejo según la Biblia pero como haces lo que se te pega la gana por eso sigues como estás pero no tú entras y te doy el consejo y dices si porque lo dice la Biblia lo haces y pum bendición obedecer y dentro de eso voy a dar un tema te voy a dar una adelantadita de ese tema mira cuando yo era estudiante de medicina o médico pasante o médico interno tenía yo que llegar todo de blanco y con me gustaba vestirme así y de corbata y bien peinadito tenía pelo pero bien peinadito y bien de blanco entonces escucha bien pon mucha atención a esta lección si me estás entendiendo me estás escuchando mi amado llegaba el médico el dueño de la clínica médico de prestigio etcétera etcétera no le doblan pero era un buen médico allá en Puebla yo tenía que tener ya todos los expedientes de todos los pacientes acá que íbamos a pasar visita él iba caminando y yo tras él no podía ayudar un paso si no lo daba él me enseñó a ser obediente entonces me decía me decía doctor pero yo todavía no era médico me decía doctor Alacios denme el reporte de este paciente sí y las enfermeras ahí también este paciente tuvo esto y esto y esto y esto su fiebre es así tuvo esto y esto le pasé tantos líquidos perfecto a ver lo revisaba el especialista póngale esto agréguele esto sí doctor y él ya firmaba y guardaba yo el expediente se lo daba yo a una enfermera y ahí va pero así de expediente pesan eran de metal antes y entonces otro paciente sí ¿qué tiene este? ¿cómo amaneció? esto y esto y esto doctor sí perfecto vas a hacer esto sí doctor y él firmaba otro expediente así como soldadito obviviente sumiso porque era el jefe ¿cuánto no yachó? ¿quién entiende? después me tocó a mí llegué a ser médico entonces iba a los sanatorios y llegaba yo y ya le enseñé yo a aquel que estaba ahí como médico tú me tienes que entender los expedientes así y vas a seguirme así y yo te voy a dar las indicaciones y ahí va él atrás pero no entendía no era obediente y entonces a mí me empezó a ir bien si me estás escuchando ¿cuántos se escuchan acá? me empezó a ir bien el eterno me empezó a bendecir me mandaba consultas a más no poder ochenta consultas diarias ¿te imaginas lo que es eso? el de la farmacia casi me levantaba un altar ¡qué tremendo! pero por obediente por obediente por estudios por obediente y el otro fracasó la obediencia da bendición si tú y de ese tema vamos a hablar después pero si tú obedeces a Yahshua tendrás bendiciones de todo Marugasen deja de hacer tu voluntad por favor yo te digo por favor él te lo exige y si no haces caso él viene en oposición y pones un negocio y quiebras y pones otro negocio y quiebras y pones otro negocio y quiebras porque él no quiere bendecirte ¿quieres eso? obedece al eterno y tendrás bendición de todo tipo puedes alabar al eterno alábale porque él vive y si le vas a la mala alábale bien si no mejor cállate aleluya aleluya Yahshua Camasiak vive Yahshua Camasiak vive Yahshua Camasiak vive aleluya 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 Todaraba Bacadus Todaraba Bacadus Faltoqueas por favor ponte de pie ponte de pie este resumen de la Torah yo estoy seguro que le va a servir a mucha gente a nivel mundial ahora tú vas a decir por qué hablo así para los que son nuevecitos o nuestros visitantes hay varios ministerios hay maestro hay pastor hay evangelista hay profeta hay shaliyah los shaliyah hablamos así no hay otra el enviado habla así habla fuerte entonces tú vas a ir determinando ven quién tiene si tienes los dones pero no lo hagas por 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 actuación no los shaliyah así hablamos por eso el eterno bendito es su nombre está levantando esta kegila con fuerza y con poder que gozo mi amado fíjate muy bien vamos a hacer una oración de fe antes de escuchar el chobar pueden pasar los baltoqueados por favor pero tienes que entender que no has sido obediente que sigues siendo orgulloso que sigues siendo orgullosa que hay parte de tu corazón que todavía lo tiene satanás en las garras tienes que entender eso hoy tienes que entender que si tú eres anti-torá eres anti-yashua y que no conviene que el padre eterno vengan oposición porque podríamos ser destruidos ¿lo entendieron? yo ya lo entendí perfectamente bien ¿por qué crees que estoy en kedusha en santidad? repite conmigo si gustas padre eterno ciertamente he aprendido de tu torá que realmente no he sido obediente al cien por ciento me han dado consejo abre la boca me han dado consejo según tu torá y no he obedecido padre yo renuncio a satanás sus ángeles y todos sus seguidores rompo todas las maldiciones que estén sobrevivida hasta la cuarta generación arriba de mí padre he aprendido que tú cuando das bendición no la detienes solamente quieres que yo sea obediente a tus mandamientos pero también he entendido que son más las maldiciones padre yo no quiero eso yo renuncio a las maldiciones y tú quieres que yo sea obediente seré obediente guardaré tu torá guardaré la santidad yo creo en yashua yo guardo los mandamientos porque yo le amo porque tú dijiste yashua el que me ama guarda mis mandamientos padre fuerte padre yo me comprometo a ser obediente en todo a no hacer mi voluntad a no poner pretextos a seguir solamente tu torá porque tú eres mi salvador y yo no quiero que tú creador de los cielos y de la tierra vengas en oposición yo quiero tu bendición necesito bendición en mi espíritu en mi alma en mi cuerpo en mi salud en mis negocios en mi familia necesito tu protección de la ira que va a venir padre en el nombre bendito de yashua jamasía hay de mí si no obedezco tómame la palabra padre amen ve amen aleluya aleluya